A mi me llaman el negrito del batey Porque el trabajo para mi es un enemigo El trabajar yo se lo dejo todo al juey Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo A mi me gusta el merengue a pan bichiao Como una negra restrechiera y buena moza A mi me gusta bailar de medio lao Bailar medio apretao como una negra bien sabrosa ¡Ay! ¡Qué macaito! A mi me llaman el negrito del batey Porque el trabajo para mi es un enemigo El trabajar yo se lo dejo todo al juey Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo A mi me gusta el merengue a pan bichiao Como una negra restrechiera y buena moza A mi me gusta bailar de medio lao Bailar medio apretao como una negra bien preciosa ¡Ay! ¡Qué macaito! Y listo si no es verdad Merengue mucho mejor Y listo si no es verdad Merengue mucho mejor Porque esto de trabajar A mi me causa dolor Porque esto de trabajar A mi me causa dolor ¡Vaya! ¡Ay! ¡Candela! Mucho le gusta el weymanco Pero nunca le da el dengue Mucho le gusta el weymanco Pero nunca le da el dengue Yo con una negra buena Bailar de su buen merengue Yo con una negra buena Bailar de su buen merengue ¡Ay! ¡Ay!